Música 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 Muncho morgireria Votaya TV, karibu nainde imeyu moroverio ayana iteire, ritukoria lero Ni gotora segeti Kiyabgusi Stadium. Asetu emiranirenu muchimiwe omooya iteirete, korende voo negambu yare. Tete tukwa namo nere, erinde ratotevi omo ganoe, nakiya korete agaika, paka asaikide ritukoria lero. Letaria ane ruta aluda, gosaba onyarekoba muneinche, huika omoherio. Mishimio, nakibawa. Yande rupa, chindoche wa iriri. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y eso que nos acompañamos en todo esto? Sí. ¿No nos vamos a hacer esto? El día de la vida nos vamos a hacer esto. Gracias. No nos vamos a hacer esto. Gracias, gracias. Adiós. En este momento, esta es la vida. ¿Que es la vida de la vida? ¿Vamos a hacer esto? Bueno. ¿Vamos a hacer esto? Bien. ¿Vamos a hacer esto? es un nombre Michael Moseti Mari Michael Moseti Mari aquí es un colega de KC County Assembly y nominado por el MCA para mi amigo y nominado por el Nouvelle Mav en este momento, este es el nombre de KC County y el nombre de KC County y el nombre de Nia Ivenor En el año 1978, el año 1908, el pueblo de la iglesia, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Entonces, cuando llegamos a Michael, se llamaba a Aumari, se quedó en la misma forma. En la forma de falle en ese truco. Pero cuando llegamos a la forma de falle en ese truco, después de ir a la iglesia, me llamó a la familia de la late Miguel de Charles Aumari, mi madre de la madre, como una polina y mora a Aumari. En el escuelo, como otros familiares, porque en la familia de los 8, 4 sisters 4 brothers 5 overall 6 7 7 7 8 9 10 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 19 19 20 18 19 19 19 19 19 19 19 en la rube en el año 2001 y yo trabajé por 3 años con mi vida perfectamente pero en el año 2004 en el año 2004 en el año 2004 en el año pasado en particular y en el año pasado y en el año pasado y hablo en el año 2004 tiene cuidado sin que en el año 2004 en este año han cerrado y luego que tenéis ¿Qué hay para los años? No, 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 pero creo que la gente se hacía porque yo me decía yo tenía una presentación o sea. y no, 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 no. Y no, 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 no. Pero en fin, entonces, vamos a ver, ya tenemos algunos de los altos. Entonces, vamos a ver, después de ver un momento en que podemos ver qué ha pasado. Entonces, ahí es el momento en que las altos están que se convieron que una contaminación natural. Entonces, vamos a ver para la prueba y vamos a ver y nos vemos que ahora es mejorando. Entonces, vamos a ver y nos vemos como Por un o dos meses, un día cuando se despedía de un poco de tiempo. Así que si les daba que el problema es que se despedía de un poco de tiempo. Y se despedía de un poco. Así que se despedía de un poco más de eye drops. Y luego, después de dos meses, se despedía de un poco. ¿Habamos que hay una eye drops. ¿Por qué es tu gente que estábamos a la boca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 La iglesia de COVID-19. Relaciones de la crisis. ¿No una sorpresa de tener más que cambio de cambio? Pero no me asistencia. ¿Qué le de la otra vez? Creo que yo estoy inalable. Y a mi powder de agua. Yo pensé que tal vez. No sé que mi palabra es que me pasó. Porque yo pensé que te vi. Dormen. Estas están físicamente desimitados. Podemos estar aquí. Y va a ser una brinca. Tal vez vamos a tener un malo. delham ufalo. Entonces, yo me dije que era bien. Yo le dije que yo creo que es bueno. Yo no quiero mucho que les desee. Entonces, he preguntado a mi querido a la dirección de la arraigatía y me quedó. ¿Por este punto? Duh tienes que ir a la trampa. No, no tienes que ir a la trampa. Pero no, la la idea, la imagen, otra idea es muy cercano. He le damos a lo defяни. No, porque la cama se le daba. Pero además se الثodio se le daba la miedo. O sea, no creía la mascarilla. Se veía una mascarilla, un metal. Así que no, yo le voy a decir, no. Quieres dar un formal ejercicio. Para que vea la mejor del doctor. Si hay una mejor investigativa, el primer doctor en ese examen. Así que ia para allá. Alero, por eso me quedó En el momento en que se sentaba a la cárcel de la mesa donde estaba en un examinamento de las escuelas, se sentía que a la gente le llamaba a la mesa. Me decía, ya no, no. Ella le llamaba a la mesa y me daba. Ella le llamaba a la mesa y me dijo que no era la mesa. Ella le llamaba a la mesa y me daba que se sentía en un lugar que era nero. Cuando me daba a la mesa, no, no. Él fue en 2011. en realidad en 2011. Estaba nacido por 7 años. Cuando me dijeron, me dijeron que tenía 10 años, que es 7 años ahora. Me dijeron que nunca me asesino. Así que yo empecé desde la ciudad de Kikuyu, fui a Kenyaza, fui a Lyons, y ahora fui a Kikuyu, y ahora estoy aquí. Cuando me dijeron, me dijeron que hay gente allí, me dijeron que los médicos allí. Ellos son muy buenos. No es como que crean, no creo que necesito nada que haré, pero solo estoy intentando. Desimilé. Si, no, no, pero no hay nada. No. Lo hacía bien, pero no me dijeron que lo iba a hacer. Porque si se quiere, el perjudicial al poder, ¿de acuerdo? Claro, me dijeron que me dijeron que me acostumbumbra. Me dijeron que había llegado yo para él, pero me dijeron que hay gente allí, Pero si no hay una persona que me diga, no me diga, no me diga. Podemos probar el bat, pero si no me diga, no me diga. En el examen de la garaje, mi retina, me diga que es un gris. En realidad, en los normales, en los maestros, tenía que ser de color orange. Pero ahora, mi me diga que es un gris. Una de las cosas que se llamaron es la milknas. Si se llamaron a la liga, no se le dieron a la liga. No se le dieron a la liga. Mi esposa dijo que estaba en la liga, si lo dieron a la liga, yo lo dieron a la liga. Y le dieron a la liga, Entonces, si se le dieron a la liga, le dieron a la prescripción, que esto es necesario, pero si le dieron a la liga, so que si le dieron a la liga, el caer lo del caer sea. Si eso le dieron a la liga, mientras ellos le dieron a la liga, pero si no le hubieron a la liga, he le dieron alciél a la la. Si el caer es lo mismo, de ella es el mismo. Pero lo sé, porque va a las manuelas en el cerebro, pero si detienen a la liga, y nos han cesado. Sí, es verdad. Yo, ya sabes. Yo me he quedado en la pregunta. Entonces, si no, yo he quedado aquí y yo, yo me he quedado en la medicación y yo me he quedado con medicación. Me quedó en dos semanas. Cuando vuelves, me daré un reporte comprensivo. Yo le daré un multivitamina y un air drops que me quedó. Y después, me quedó en el momento. Y me quedó en el momento. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. En este caso, tenemos que tener una enfermedad severa de uveates en los dos ojos. En este caso, en el científico, no lo sé. ¿Puedo explicarlo? La retina ha sido afectada terriblemente. La retina no está preparada. Plus, los nervios de los nervios tienen problemas. Si tienen problemas, no pueden reparar los nervios de los nervios. Cuando los nervios tienen que ser, pueden ser hugo. Por un día, les he observado en el comercio. Y le digo, no se me gustan. Le digo ¿No se me gustan sin PAL, oye doctor? ¿Qué significa? Los nervios de los nervios de los nervios. Sus empujas a hacer ese entorno. Y luego puedes hacer las las cosas. Lo que necesitas hacer es que se me gustan en la introducción. a una de las instituciones para el Kenyan Society for the Blind y el Kenyan Institute para el Blind. Entonces, tú vas a ir allí y vas a dar empoderamiento. Empoderamiento es que cuando vas a ir a la vida, en una manera diferente, como cuando vas a hacer cosas pero en la noche, casi lo mismo. Así que, en el año 2014, en el año 2014, en realidad fue fundación, porque ahora tengo un broker que no tenía nada. Llegué un par de amigos y a mi país que no tenía nada. Me fui allí por un año. El Kenyan Institute for the Blind en Wilson, Nairobi. Hola, soy Michael. El señorita es mi querida y el amigo de la Comunicación de la Comunicación y el niño de los niños. El niño de los niños, el niño de los niños, el niño abuelo en la comunidad de los niños. Hasta que la gente, el niño, el niño, el niño, el niño, y el niño, el niño, el niño, el niño. Te ayudó a ir a la vida, y el niño y el niño. Uwavete toska uchiare. Uwavete toska uchiare.